Consciente de la necesidad que tiene hoy el país de producir alimentos para la población y sustituir importaciones, Manuel José Céspedes Cajigal es un joven de 20 años, licenciado del Servicio Militar Activo, que ha acogido a la resolución conjunta entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio de la Agricultura, adquirió alrededor de 7 hectáreas de tierra en usufructo, en áreas de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Alberto Marrero, enclavado en el polo productivo El Alambre del municipio de San Luis, Santiago de Cuba. Cuando estaba en el proceso que nosotros le prestamos a la revolución, decidí optar por una tierra usufructo para bueno, con el proceso a beneficiar el país y como aquel quien dice, no, la tierra, porque es algo lindo que uno puede trabajar y puede obtener frutos y ayudar a la población que lo necesita. Ahora, ¿qué cantidad de tierras tienes en usufructo? En usufructo, en papel, le tengo 7.02 hectáreas, la cual no tengo completa en estos momentos, tengo como aproximadamente 4, de 4 a 5 hectáreas, que todavía no me la han completado, no sé por qué. Pero bueno, mientras tanto ya esas están asembradas, ¿verdad? Sí, esas están asembradas, me falta un área por desmontar, pero bueno, hay que ir cosechando y seguir en el trabajo diario a ver qué pasa. ¿Cómo encontraste la tierra? Bueno, fui allí al Ministerio de la Agricultura, de ahí me llevaron a varios lugares y de ahí me trajeron aquí a los VPC aquí, con el compañero jefe de la cooperativa y me ofertó esto aquí y bueno, es un lugarcito cómodo que me gusta bastante y nada, luchar a ver qué pasa. ¿Tienes agua cerca, verdad? Sí, la presa la tengo cerca. ¿Ahora te faltaría un sistema de riego? Sí, me faltaría un sistema de riego para que, bueno, como aquel quien dice, poder cosechar más en el año, ¿ya me entiendes? Ahora dime, ¿qué tienes en la finca en este momento? En estos momentos tengo esta tomatera y un callito de frijol y otra tomatera que llevo ahí. O sea que la COVID-19 ha obligado a que todos miren a la tierra. Dale un consejo desde tu experiencia a esos jóvenes que se desmovilizan de la FARC y bueno, no quieren trabajar o no quieren asociarse a este tipo de posibilidad que le da el Estado. ¿Qué tú le dirías? Bueno, yo le diría que nada, que no le cojan miedo al trabajo, que esto hace fuerte al hombre y desde que nosotros empezamos en el proceso de prestarle nuestra fuerza a la revolución, desde ahí nos empezamos a ser fuertes y nada, y seguir adelante que la tierra da y ayuda a muchas personas. Gilberto Salazar León y Yaniuska Pérez Verdecia, Servicios Informativos de Radio Majaguago.